Poncho Dini Gris cachetea a recta. Y yo lo voy a saludar, Poncho. Esa es la educación que se ve aquí en el programa del club. Eso es la educación. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Los vemos, regresamos en enero con el mercaderio urbano. Gracias. Los mercaderos del medio urbano. Gracias.